Hola, soy María Isabel Nieto, cónsul de Colombia en Nueva York y quiero invitarlos a la sexta versión del Festival Independencia Orgullo Colombiano que se realizará el próximo domingo 9 de julio en el Parque Eisenhower en Long Island. Nuevamente tendremos el corazón lleno de Colombia con un gran sentido de patriotismo, con mucha cultura y con mucha música. Los invitamos. Se acerca el sexto Festival Independencia Orgullo Colombiano de Long Island el domingo 9 de julio en el Eisenhower Park desde las 2 de la tarde. Comparte en familia lo mejor en gastronomía colombiana, artesanías, muestras folclóricas, grandes artistas, parranda pachanga y mucho más. Para más información de stands llame al 347-500-9064 o visite festivalorgullocolombiano.com y recuerda te esperamos el domingo 9 de julio en el Eisenhower Park desde las 2 de la tarde para compartir en familia.